¿Cuál es la canción más escuchada en lo que va del 2023? Ya te mostré a los artistas más escuchados en estos primeros seis meses del 2023 Y como estamos a mitad de año, aquí te voy a mostrar las canciones más escuchadas hasta la fecha De enero a junio Contemplando solamente los lanzamientos de este año Y el número de reproducciones que tienen en Spotify Así que sin más preámbulo, estas son las posiciones del 15 al 11 No te voy a robar, no te voy a robar Oh, I love it and I hate it at the same time You and I drink the poison from the same vine Oh, I love it and I hate it at the same time Hiding all of our sins from the daylight From the daylight, running from the daylight Se fue nunca y se le olvida Ya somos del alcoholismo Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero no es esto Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Si yo odio cuando te ve Escuchas alguna de estas canciones? ¿Quiénes crees que estén en las posiciones más altas? Tenlo en los comentarios si se viene la parte 2 Y recuerda que ya se estrenó nuestro podcast ¿Quiénes crees?